5 caricaturas en versión realista Gran parte de los personajes que verás en este video son obra del artista Miguel Vásquez quien recreó estas famosas caricaturas en su versión realista Espero les guste Pineas y Ferb ¿Quién no ha visto esta famosa caricatura de Disney en la que estos dos hermanos son capaces de hacer cualquier cosa cada día de sus vacaciones de verano? Lo que más llama la atención de ellos es la forma rara de sus cabezas y es así como lucen en la versión realista Una serie clásica de Cartoon Network que sin dudas fue una de las mejores es Ed, Ed y Eddie, en la que estos tres mejores amigos vivían todo tipo de aventuras aprovechando que no estaban los adultos Es así como según el artista lucen en la versión realista Bob Esponja Esta esponja marina con pantalones cuadrados ha alegrado la vida de muchos de nosotros con sus entretenidos capítulos aunque en la versión animada se vea bastante agradable es así como luce en una versión realista Super Mario Muchos de nosotros crecimos viendo y jugando el videojuego por excelencia de Nintendo Super Mario Bros Este divertido y valiente plomero tiene varias versiones realistas Aquí te muestro según yo tres de las mejores El señor Tom Berry Esta genial y clásica serie de Nick fue una de mis favoritas y es probable que pocos la recuerden o algunos quizás ni la conozcan En la serie, la familia tenía aventuras recorriendo selvas, bosques o desiertos buscando animales para documentarlos en su programa de naturaleza Una versión realista del papá de la familia, el señor Tom Berry, es esta Responde en los comentarios ¿Qué personajes te gustaría ver en una segunda parte? Si te gustó, dale me gusta Puedes suscribirte haciendo click en este logo Mira alguno de estos videos